Continuamos con Valores del Arte y la Literatura Seguimos conversando con la poetisa Luz Marina Almarza Estudiando quinto año se te hacía muy difícil las materias científicas Es decir quima, química, física, matemáticas Y era muy fácil para ti castellano y literatura Te regalan un libro que te llama mucho la atención Pies de Barro De ese gran escritor larense Salvador Garmendia Y llega a tus manos el romancero gitano de Federico García Lorca ¿Qué vivencias te dieron haber leído estas dos obras literarias clásicas? Bueno, de los pies de barro Recuerdo que era una novela experimental Muy difícil para mí Ya con los pies de... con la otra novela Con el... No se me ocurre de... Tranquila Con el romancero gitano Me lo regaló un tío político Un libro viejo de hojas amarillas Pero me llamó la atención el nombre romancero Entonces yo empecé a meterme en ese mundo de la literatura Ya mucho antes había leído la novela de Rómulo Gallego Doña Bárbara Me la había leído completita Me gustó muchísimo Y desde muy pequeña empecé a meterme en ese mundo De las novelas, de los viajes, las aventuras Todo ese mundo me parecía fascinante He leído los títulos de tus poemas ¿Cómo procesas para colocar los títulos a cada uno de tus poemas? Mira Es así como una cosa de magia, ¿no? Que de repente sale, de repente brota Así como una palabra te brota de los labios O del corazón Así brota quizás el... El nombre del poema También tiene mucho que ver con el... Con los versos que hay en el poema Con los contenidos del poema, ¿no? Cuando culminas el quinto año de bachillerato De regalo... Bueno, te habían regalado ya muchos libros Tu tío se presenta para felicitarte Y te aconseja que estudies teatro Porque tú tenías grandes condiciones histriónicas para el teatro Siempre decía que tú estabas haciendo teatro Mientras tu abuelita te aconseja Que estudies letras Para que le escribas un libro a tu bisabuela Coméntanos sobre esto Cuando mi abuelita me dice eso Yo tendría unos siete años Pero lo recuerdo muy bien En casa de mi bisabuela en Irgua Un pueblito muy pequeño Pero hacía frío De montaña Me impactó muchísimo cuando ella me dijo eso Yo no lo entendí Pero yo después entendí que era algo profético Que Dios me estaba asignando un destino como escritora Y cuando mi tío me dijo que estudiara teatro Era porque tiendo a ser una persona de temperamento sensible Exagerado, ¿verdad? Entonces... Pero me decidí fue por las letras ¡Qué maravilla! Vamos a escuchar otro poema de Luz Marina Almarza En la voz de Jorge Caimes Y hacemos un paréntesis Tráeme en tu bolso impermeable a tus espaldas Tus sueños de poeta Tus juegos de niño Donde corres y saltas Tu traje a cuadros Gorro y cascabel Y zapatos grises grandotes Que te pones para hacer maromas de arlequín En el teatro Que nos hacen reír como tontos Narrame cuentos de animales y fábulas Relatos de piratas y corsarios Ranas De princesas y castillos Hazme para mí solita Una función de mimos De teatro de sombras Que me asombran Hoy sábado por la tarde Sal a la plaza de enfrente A comprar dos bolsas de cotufas Bocadillos de leche y guayaba Y chocolates y galletas de premio Para después de la cena Y ver una película antes de dormir A las nueve de la noche A las nueve de la noche A las nueve de la noche Se ve muy 결